Las políticas públicas y los trabajos públicos se hacen con los dirigentes como protagonistas, no como clientes, con personas que se sientan parte de los procesos. Y nosotros lo que hacemos es contribuir a generar espacios para ese diálogo y a recoger ideas, propuestas y elementos para la acción que tenemos que desarrollar. Estamos tan contentos de este nuevo encuentro regional que debo contarles además que está en todas las regiones o en casi todas las regiones se está produciendo. La discusión ha sido maravillosa, la diversidad de dirigentes increíble, la diversidad de comunas que participaron maravillosa, todos conversando sobre cuatro temas maravillosos como es la democracia, seguridad, ética y prioridad y educación. Todos contentos de estar en este espacio donde compartieron temas que le hacen sentido en sus barrios, en sus comunas y están pensando en que esto tiene que ser un aporte al país. Las y los dirigentes sociales son nuestra conexión con el territorio, son nuestra conexión con las necesidades de los vecinos y hoy día entendemos que no es solo el derecho a la vivienda, sino que tiene que ver con el derecho a la ciudad. Es súper importante ser dirigente social porque estamos pendientes de las necesidades de nuestros vecinos y vecinas en el territorio y así poder aportar en la organización, en el apoyo que necesitamos para nuestros proyectos. Ser un dirigente social que nazca desde el alma para poder ayudar al otro que está necesitado. Hacer cosas no por recibir algo a cambio, sino que hacerlo, porque yo quiero que ese vecino esté bien.